Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy me trajeron un J730F, J72017, para cuenta Google. Aquí lo tengo, aquí está la información del celular. Los hackean con este programita, yo creo que este programita es más de uno, todo el mundo lo conoce, la mayoría lo conoce. San FWPRP, los carnal de internet, así que con el nombre, así que con el nombrecito que está aquí, así lo pueden descargar y... Vamos a quitar la cuenta Google por medio de test. Aquí está la información, está en binario... Está en binario... Está en binario 3. Bueno, muchachos, aquí lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es... marcar... asterisco... Voy a ponerle aquí en la pantalla. Aquí un texto es... asterisco... numeral... cero... asterisco... numeral. Hay una pantalla que muestra llamada de emergencia. Ponen llamada de emergencia, asterisco, numeral, cero, asterisco, numeral. Le sale un... como un test. Al salir ese test... Vamos a mirar aquí yo... Quiero mirar... Bueno... Sale ese test. Luego van al programita. Lo dejan allí tal cual está ahí cuando le marcan asterisco, numeral... cero, numeral. Lo que hacen es que dejan... lo dejan allí en la pantalla que muestra después de eso. A los que no les sale esa pantalla, ese test... o le toca degradarlo... sea este modelo o cualquier otro número. Le toca degradarlo... la seguridad, ¿no? La seguridad. O ya sería... otro método. Que hay que mirar. Porque hay otros métodos. Pero este lo vamos a hacer así. Al que le salga... este... asterisco, numeral, cero, asterisco, numeral, le salga el test... Lo dejan tal cual así con la pantalla y conectado. Lo pueden sacar con... Sigma Key... Con Z3... Bueno, hay otros programas. Yo uso siempre este y me ha fallado. De pronto que me falle este... Yo me tiro a sacarlo con la Z3X. La Sigma Key también se puede. Con la Sigma Key. EFT Pro también se puede. Bueno, muchachos. Estando aquí vamos a Test Mods. Así se llama. Test Mods, asterisco, numeral, cero, asterisco, numeral... Test Mods. ¿Qué hacemos? Vamos a... Remove FRP. Ahí toca esperar. Me sale allí que si ya le marqué esto. Aquí me está preguntando que yo ya estoy allá. Que ya marqué esto y está en la pantalla que les digo. En la pantalla de Test Mods. Como ya lo tengo allí, digo sí. Aquí dice... Que está habilitando el ADB. Esto me... Cuando me sale esto, ustedes miran en su pantalla del celular... Y está pidiendo que le den autorización para... El puerto ADB. Usted le dice aceptar. Y apenas le dan a aceptar, comienza a remover la cuenta. El celular se reinicia. En ese momento ya se reinicio. Y ya prendió y ya entra ajustes. Debemos esperar. Para muy bien ver... Esa página. Muchachos. Listo. Ya se removió. Ya el teléfono se reinicio. No se está reestектa. Se reinicio. ¿Qué hago yo después de esto? Lo que hago es que ya entra... Aquí como estoy, ya en este momento estoy entrando ya a la parte de... Al escritorio del celular, ya entra el sistema Entonces, ¿qué hago yo en últimas? Lo que yo hago es entrar a ajustes Y luego hago... Luego restablezco el celular de... De fábrica Entro a ajustes, restablecer Y restablecimiento de fábrica Como para terminarlo de limpiar Que quede completamente limpio Y listo, chicos Eso es todo Con este programita Y si el celular entra a... Asterisco numeral Asterisco numeral Entra a test mod Le dan a G5 Con el programita le dan, conectan, desconectan Para que les dejo Si no van a Zinmakay, van a Z3 Cualquiera de ellas le va a dar esa opción Lo importante es que entre en test mod Si no entra en test mod Como les digo Ahí ya habría que buscar otras opciones Que hay más opciones Hay otros programas Para poder hacer eso Yo voy a hacer otros videos para sacar otros celulares Bueno muchachos Le dan like Se suscriben Muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!